Bueno, pues ya han visto ustedes nuestro programa de humor satírico. Gracias por nada. Y ya estamos, tal y como les anunciaba, con Pedro Fernández. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien. Pedro Fernández Hernández. Ya saben ustedes que a mí me gusta colocar los dos apellidos, puesto que en España tenemos dos apellidos. A ver, es algo que nos diferencia con respecto al mundo anglosajón, que solo tiene el apellido patronímico, el apellido del padre. Nosotros tenemos apellido de padre y madre. Me parece mucho más hispánico, por eso yo siempre me hago llamar Rafael Núñez Huesca y a Pedro Fernández le he pedido el segundo apellido. Es Pedro Fernández Hernández, vicesecretario jurídico de Vox, del partido Vox. Él es abogado de profesión, tiene un bufete donde él trabaja, pero también, ya les digo, ocupa este cargo de relevancia en Vox. Pedro Fernández Hernández está aquí, no solo en calidad de vicesecretario jurídico de Vox, sino en calidad de dirigente del partido que lidera Santiago Vázquez. Saben ustedes que llevo trayendo algunos líderes de partidos extraparlamentarios para que les conozcan, para que conozcan sus propuestas y para que cuando haya elecciones tengan un abanico mucho más amplio del que habitualmente se tiene, del que habitualmente ofrecen los medios de comunicación, para escoger su voto con una oferta más diversa, más completa. Vox es un partido que tiene ya cuatro años, ¿no, Pedro? Casi cuatro años. Y que la presidencia, como saben ustedes, recae en Santiago Abascal, Conde, y Pedro Fernández Hernández es su vicesecretario jurídico. Pedro, vamos a hablar en primer lugar, me gustaría que desgranáramos un poco el programa electoral de Vox, cuáles son sus ideas fuerza, cuáles son sus directrices ideológicas, y con el objetivo, ya les digo, de que tengan ustedes un mayor conocimiento, una mayor información de qué ofrece Vox con respecto a otros partidos de nuestra oferta electoral. En primer lugar, Pedro, ¿cuál es la principal idea fuerza del partido que le diferencia respecto de otros partidos? ¿Qué es el principal atractivo que a tu juicio tiene Vox y que no tiene los demás? Bueno, ahora mismo, con lo que está ocurriendo en Cataluña, la defensa de la unidad de España es lo que nos lleva más tiempo en nuestros esfuerzos, tanto judiciales como también políticos. Hay otros partidos que también hablan de la defensa de la unidad de España, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo de forma efectiva, esa defensa, y esos otros partidos se quedan ahí en las palabras y nosotros actuamos y llevamos adelante esa defensa de la unidad. ¿Qué tipo de actuaciones lleváis a cabo, por ejemplo? Fundamentalmente, ahora lo que es más conocido es nuestra presencia en los juzgados y en los tribunales, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y en el Tribunal Supremo, donde de alguna manera estamos planteando iniciativas que si no fuera por nosotros, pues nadie las haría, porque de hecho, hasta que nosotros no planteamos determinadas cuestiones, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se mueven a ese respecto. Vox ahora mismo ostenta la responsabilidad de la acusación popular. Correcto. ¿Qué es la acusación popular? Porque te vemos, Pedro, a ti y a Javier Ortega Smith, días y días también en los celediarios, a la puerta de los juzgados. ¿Por qué ese protagonismo de Vox? ¿Qué ha hecho Vox para estar ostentando esa representación de la acusación popular? Bueno, en un procedimiento judicial tipo penal, cuando uno actúa como acusación, puede serlo, siempre lo es el Ministerio Fiscal, también puede serlo la Abogacía del Estado y luego hay otras dos figuras, que es la de la acusación particular y la acusación popular. La acusación particular actúa cuando es un perjudicado directo. La acusación popular, que es la que ejercemos nosotros, es cuando nos personamos en el procedimiento, como es nuestro caso, para defender intereses generales. Esa es la gran diferencia. Es verdad que los requisitos que se le exigen a la acusación popular para personarse no son los mismos que la acusación particular. La acusación particular solamente tiene que acreditar ese carácter de perjudicado. La acusación popular, además, tiene que prestar una fianza y tiene que presentar una querella. Básicamente, esta sería la diferencia. ¿Puede haber varias acusaciones populares? Puede haberlas. Lo que ocurre aquí es que hay una diferencia de criterios según los juzgados y los tribunales. Hay algunos juzgados y tribunales que plantean que cada acusación popular pueda actuar con su propio letrado y su propia representación, su propio procurador. Y hay otros tribunales y juzgados que dicen que todas tienen que actuar con el mismo abogado y con el mismo procurador porque se considera que hay convergencia de intereses y, por tanto, también para evitar dilaciones en el procedimiento o, de alguna manera, que existan, básicamente, dilaciones en el procedimiento. Porque ese es el mayor problema que plantean los juzgados cuando reúnen todas las acusaciones populares en una sola defensa y una sola representación. Estamos viendo imágenes de algunas manifestaciones a las que ha ocurrido Vox. Incluso algunas de ellas las ha propuesto Vox. Estamos viendo a Santiago Pascal. Cuéntame, Pedro, ¿dónde habéis estado últimamente? ¿En qué manifestaciones habéis estado últimamente? Entiendo que en las de Barcelona estuvo Vox presente, ¿no? Sí, bueno, tenemos una serie de colectivos a los que estamos apoyando en sus reivindicaciones. Por ejemplo, en las de Jusapol, por la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas. Nos parece una situación lamentable que todavía no exista esa equiparación y ahí estamos apostando muy fuerte por apoyar a este colectivo. Por supuesto, las manifestaciones que ha convocado de NAES también las hemos apoyado. Y luego hay otros colectivos que también nos estamos implicando bastante como son el colectivo de la seguridad privada. Los trabajadores de seguridad privada no están pasando un buen momento en lo que es en general su actividad, el ejercicio de su actividad. Y luego también otros sectores como, por ejemplo, el mundo rural también tiene unas problemáticas que también estamos apoyando. Genial. Vamos a ver, Pedro, ¿por qué un espectador de Intereconomía que habitualmente vote al Partido Popular o incluso a Ciudadanos últimamente debería en las próximas elecciones, sean estas cuando fueran, cambiar su voto y votar por Vox? ¿Por qué? Bueno, primero porque a estos partidos que has mencionado ya los conocemos. Y de alguna manera muchas personas que en su momento votaron a estos partidos quedaron desencantadas con ellos, por algo será. Segundo porque de alguna manera creo que la pluralidad democrática se tiene que ver en un mayor abanico de partidos políticos. De alguna manera se ha concentrado todos estos años en dos partidos mayoritarios y luego en muchos partidos atomizados de tipo regionalista o independentista. creo que esa situación nos ha llevado a un punto de que los gobiernos, cuando son elegidos, los gobiernos centrales elegidos por el Parlamento, pues de alguna manera tenemos gobiernos débiles de alguna forma. Y segundo, también otra razón es porque de alguna manera nosotros queremos representar una opción de principios y valores. Esos principios de valores que se han perdido por esos otros partidos que, por ejemplo, cuando han ocurrido casos de corrupción en su propio seno, pues no han sabido resolverlos adecuadamente o cuando, por ejemplo, han establecido de algún tipo de razones por los que apoyar, por ejemplo, una modificación del aborto, cuando llega el momento no lo han hecho. Y hay ejemplos varios sobre este tema. Por seguir con la cuestión fundamental, la que distingue a Vox, según vuestro parecer, del resto de partidos de centro o de centro-derecha, ¿cuál es el planteamiento que tiene Vox en cuanto a la cuestión territorial? ¿El sistema autonómico vigente es deseable, es favorable a los intereses de España? ¿Cuál es vuestra propuesta, vuestra alternativa, si es que existe una alternativa? Bueno, yo creo que es claro ya en el punto en el que estamos que el sistema, el régimen de las comunidades autónomas hace aguas por todos lados, ¿no? Además es un foco de corrupción, en fin, no hace falta tampoco especificar los casos, pero todos los conocemos. Nosotros consideramos que este régimen de comunidades autónomas, pues directamente tiene que dar paso a un sistema, una organización territorial distinta, tender hacia el centralismo respetando, por supuesto, aquellas situaciones específicas de cada una de las provincias y de las regiones, pero tendiendo más a una situación de que el gobierno central recupere competencias y recupere esas facultades, esas competencias, ese poder, digamos, para poder tomar decisiones. Pero, Pedro, ¿recuperar competencias? ¿Todas las competencias? ¿Algunas competencias? ¿Cuál es vuestro...? Bueno, básicamente las que consideramos que son fundamentales que tiene que recuperar el gobierno central son las de justicia, la de sanidad y la educación, para evitar específicamente que evitar diferencias entre españoles en cada uno de los territorios. Creo que esos son tres fundamentales. No es admisible que, por ejemplo, existan diferencias de salarios de los funcionarios de justicia según dependen del Ministerio de Justicia o dependen de una comunidad autónoma. Tampoco es admisible que un español no pueda ser atendido con normalidad en un centro de salud, en un hospital, en cualquier parte de España, sin que le tengan que exigir una tarjeta sanitaria de esa comunidad. Tampoco es admisible que se permita situaciones como está ocurriendo en Galicia o en Cataluña o en el País Vasco, en Baleares, respecto a la educación. Es decir, que se impida a los padres que sus hijos puedan ser educados en español. Pues, todo ese tipo de cuestiones son... El origen de todo eso es el propio régimen de las comunidades autónomas que hemos comentado. ¿Tenéis alguna propuesta concreta con respecto a la justicia que habría que introducir, algo que habría que cambiar? Bueno, el tema de la justicia, el mayor problema que tiene, aparte de falta de medios, es también el riesgo siempre de politización de la justicia. Es decir, que los partidos políticos tradicionales quieran influir en los magistrados, en los jueces y magistrados, para que se tomen decisiones en un determinado sentido. Para eso es importante, primero, reforzar su independencia, pero también es importante que el sistema judicial que haya establecido que haya, por un lado, una elección distinta del Consejo General de Poder Judicial, incluso que pueda ser un órgano que desaparezca, porque tampoco tiene unas funciones que puedan ser imprescindibles. Y, en segundo lugar, planteamos como iniciativa más importante el que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se integre como una sala sexta del Tribunal Supremo de Garantías Constitucionales, para que, de alguna manera, esos magistrados que son normalmente elegidos para el Tribunal Constitucional no sean elegidos por políticos, sino que sean magistrados de carrera. Magistrados de carrera. Vamos a seguir desgranando el programa electoral de Vox. Nos queda mucho por hablar. Nos queda hablar de la inmigración, cuáles son las propuestas de Vox en cuanto a la inmigración, sobre la Unión Europea, porque se ha escrito y se ha dicho mucho sobre el euroescepticismo de Vox. Vamos a hablar también sobre Hispanoamérica y este tipo de inmigración, si sería o no privilegiada por parte de Vox. En fin, vamos a seguir desgranando el programa electoral de Vox, pero va a ser a la vuelta de publicidad. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta otra vez con Pedro Fernández Hernández, vicesecretario jurídico de Vox. Estamos desgranando el partido político que lidera Santiago Abascal. Estamos desgranando su sistema, sus propuestas electorales para que ustedes conozcan mejor, ya les informaba antes, de cuál es la oferta de partidos políticos real, no solo la que aparece en los grandes medios de comunicación, y para que ustedes puedan votar en conciencia y con toda la información posible. Pedro, hemos estado hablando del sistema territorial que propone Vox, de la red centralización necesaria, a vuestro juicio, en muchos aspectos. Hemos estado hablando también de justicia, a algunos colectivos con los que os habéis comprometido y a los que habéis apoyado públicamente y acudiendo incluso a manifestaciones. Me gustaría que me hablaras sobre la inmigración. ¿Cuál es, a tu entender, la política de inmigración, al entender del partido, qué necesitaría España? Bueno, el tema de la inmigración, lo que nosotros de alguna manera proponemos, no es un cierre de fronteras, por supuesto, sino un mayor control en la entrada de inmigración. Las oleadas que se están produciendo, tanto en Melilla, en Ceuta, y las que vienen incluso desde otros países del este, que se integran o que entran en lo que es zona de Unión Europea y que puedan moverse tranquilamente por todos los países, pues eso es una cuestión que debe controlarse. Esto es verdad que la política de inmigración tiene también mucho que ver con la Unión Europea y las competencias que ellos tienen, que allí tienen para tomar decisiones, pero desde el punto de vista interno, yo creo que tendría que ser un gobierno fuerte el que tomase en sentido determinaciones para controlar la entrada de inmigración ilegal, porque realmente perjudica en muchos aspectos socialmente, económicamente, y eso es un tema bastante grave, sobre todo cuando se producen oleadas, que llegan a un momento en que los centros de internamiento no dan abasto y que, bueno, pues generan situaciones sociales realmente dramáticas. ¿Existe diferenciación entre un tipo de inmigración y otra? Con esto me refiero, ¿existe diferencias entre un inmigrante hispanoamericano, católico, con la lengua castellana como lengua materna y otros inmigrantes? ¿Hacéis discriminación en ese sentido? Bueno, entonces tenemos una vinculación, por supuesto, con Hispanoamérica y por tanto esa vinculación especial tiene también que verse a la hora de tratar la inmigración en ese sentido. Ya la legislación contempla que para todos estos nacionales, estos países, un régimen más favorecedor, de alguna manera, que si fuesen de terceros países que vienen de otras zonas del mundo. Bueno, pues se trataría, por supuesto, también de profundizar en esa idea de que aquellos que tienen una vinculación con España, como es Hispanoamérica, pues se tenga, digamos, un régimen especial con ellos, por supuesto. ¿Y hay un tipo de inmigración menos deseable, aunque sea incorrecto decirlo, más peligrosa, como puede ser la islámica? Los países del Magreb, Marruecos, Argelia... Efectivamente, los nacionales que vienen de esos países, desde luego, habría que tener mayores precauciones en el sentido de exigirles una verdadera voluntad de integrarse. Se ha demostrado en muchos casos que esa voluntad no existe. Se podrá debatir si el islám, incluso en su esencia, pues realmente es o no posible que tenga esa capacidad para integrarse. Desde luego hay que tener un especial cuidado con los nacionales que vienen de esos países, porque además los antecedentes nos han demostrado que, de alguna manera, muchas veces, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, sí vienen a hacer otras cosas distintas que a salir adelante en España o sacar adelante a su familia. Cuestiones morales. El tan controvertido asunto, tan delicado, pero tan importante también, del aborto. ¿Cómo se posiciona Vox? Bueno, desde luego, lo que se posiciona es en la reforma de la actual ley del aborto. Eso, sin duda. Aquí el problema que hay es que las mayorías parlamentarias son las que son y, por tanto, al efecto de sacar una ley que, de alguna manera, pueda integrar varias formas de pensar, pues es casi imposible. O hay aborto o no hay aborto. Desde luego, nuestra posición es clara que, en la medida que podamos influir, iremos en la línea de prohibición del aborto y defensa de la vida, que es lo que siempre hemos dicho y lo que vamos a seguir manteniendo. ¿Defensa de la vida y defensa de las familias? ¿Qué iniciativas, en ese sentido, pretende tomar Vox? Bueno, en el tema de la familia, por supuesto, hay una que es clara, aparte del apoyo económico, que es el fomento de la natalidad. Es decir, medidas de tipo asistencial. Porque tenemos un problema con la natalidad en España. Absolutamente. Lo del suicidio demográfico no es ni una broma ni tampoco una invención de nadie. Entonces, esa es una política fundamental para nosotros. Es decir, fomentar que las parejas puedan tener hijos y que puedan, de alguna manera, tener cierta seguridad de que el hecho de tener hijos no va a ser, básicamente, una misión imposible. Mantenerlos, educarlos, formarlos, de alguna manera, darles más seguridad en ese sentido. Esto tiene mucho que ver, la posibilidad o no de tener hijos está muy condicionada a la cuestión económica. Hay muchas parejas que no tienen hijos por no poder mantenerlos, al margen de otras circunstancias y de otras coyunturas. Es una cuestión puramente económica. ¿Cuál es la oferta económica que hace Vox? Porque se habla de, al ser un partido de derechas, que no estaría, él ha llegado a leer, no sería favorable a la economía de libre mercado, incluso, y que no sería un partido liberal de tipo Partido Popular, sino sería un partido más estatista o más partidario de la intervención del Estado. ¿Cuál es, en realidad, el posicionamiento? No tanto la intervención del Estado, sino sí que, efectivamente, que, mediante las reformas legislativas, se plantea un campo de juego para las familias que, de alguna manera, primero les dé seguridad de que, de alguna forma, saben a qué atenerse, de alguna manera, cuando tienen un hijo, y tienen que mantenerlo, tienen que formarlo y demás, y, especialmente, favorecedor de políticas, sobre todo de tipo económico y asistenciales, que yo creo que es, realmente, donde los miedos de los padres les hace tomar la decisión de si tienen o no hijos o si amplían o no familias. ¿Políticas asistenciales? Absolutamente, sí. Esto en cuanto a la economía. La sanidad, hemos hablado, Pedro, que el objetivo de Vox es devolverla, es uno de los objetivos, devolver la sanidad al Estado, que ahora mismo está fragmentada en 17 sanidades. Efectivamente, primero, por un tema también, para empezar, de eficacia económica. Si tienes 17 sanidades distintas, pues tienes 17 focos de gasto que la hacen ineficaz. Y segundo también, porque lo que, como decía antes, no es admisible, es que un español no sea igualmente tratado en cualquier parte del territorio, en un hospital, en un centro de salud. Ha habido casos que han salido en medios de comunicación que resultan realmente increíbles en los tiempos que corren. Y volvemos otra vez al origen siempre del problema, que es la propia existencia de las comunidades autónomas. Es decir, se ha establecido un régimen en el que hay 17 pequeños Estados, de alguna manera, en la práctica, y que cada uno quiere mantener su cuota de poder, de alguna forma, y ayudar a los suyos. Pero realmente no hay que olvidar que somos una nación, somos un Estado, y que, por tanto, todos tenemos que ser iguales, porque así además lo establece la Constitución y así debe ser. Bueno, un foco de desigualdad sobre el que se está hablando mucho últimamente es las lenguas. Las lenguas regionales, el catalán, el valenciano, el euskera, el gallego. ¿Cómo se posiciona Vox en esta polémica que últimamente, ya digo, está en la agenda mediática? Es muy viva y muy presente. Bueno, con esa cuestión, es verdad que hay que tener un respeto a esas lenguas regionales, pero el idioma oficial es el español, y los padres tienen derecho a educar a sus hijos en español, si así lo quieren, incluso el 100% de las horas lectivas. Entonces, de alguna manera, todos estos decretos que están saliendo de inmersión lingüística, pues desde Vox, si tuviésemos la oportunidad de derogarlas, las derogaríamos como primera medida. Eso está clarísimo. Y luego ya después se vería la manera de poder integrar esa educación en español con el respeto a estas lenguas regionales. Pero, desde luego, no en el sistema de establecer unas horas obligatorias, sino más bien establecer asignaturas optativas que, de alguna manera, puedan los padres elegir, si quieren, educar a sus hijos en estas lenguas regionales. Pero el español tiene que ser la lengua troncal, la lengua principal a la hora de... Pero estas lenguas, el catalán o el euskera o el gallego, son también lenguas oficiales en esas comunidades autónomas. ¿Dejarían de serlo con Vox? Son confuiciales. No lo dejarían de serlo, pero, de alguna manera, no tendrían, probablemente, seguro, la relevancia que tienen ahora hasta el punto que son excluyentes, ¿no? Porque cualquier español que vaya a esas comunidades y no conozca esas lenguas, pues se puede encontrar con problemas incluso para su propia adaptación en esas sociedades. Con lo cual, no es admisible tampoco esa situación. Bueno, vamos a ir, nos queda poco tiempo, nos quedan alrededor de cuatro minutos y me gustaría que antes, Pedro, de que te marcharas y de que acabáramos este programa, este viernes, me gustaría que habláramos sobre la política internacional que seguiría Vox, caso de obtener representación y obtener algún día el poder. Se hablaba de que el gobierno de José María Aznar tenía una vocación atlantista, esto es americana, que los gobiernos socialistas Zapatero y Felipe González tenían una vocación más europea, de mirar a Alemania y a Francia. ¿Cuál es la vocación internacional de Vox? Bueno, yo creo que aquí, yo creo que no son incompatibles, no se trata de elegir Estados Unidos frente a Europa, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, pues hay que tener unas relaciones adecuadas con ellos, pues la primera potencia mundial, desde luego... Por cierto, antes de que continúes, Estados Unidos es la primera potencia mundial y hay que tener unas relaciones adecuadas con ellos. La figura de Donald Trump, ¿vosotros le habéis dado apoyo público? Sí, efectivamente. El señor Trump es cierto que ha tenido ciertas conductas, de alguna manera, que son un poco ortodoxas, ¿no? Pero lo que nos ha gustado, sobre todo, y por lo que hemos apoyado, nos ha alegrado que saliera Donald Trump como presidente de Estados Unidos, básicamente es porque ha sido una rebelión de la sociedad americana, ¿no? Una rebelión frente a lo que le querían imponer, ¿no? Frente al statu quo, ¿no? Frente a aquellos candidatos que venían impuestos por grupos de presión que iban encaminados a imponer otra cosa distinta, ¿no? Y de alguna forma, Donald Trump, la elección de Donald Trump, ha sido un poco como ese malestar de los ciudadanos americanos que han dicho hasta aquí hemos llegado y esta persona es el que nos ha dicho que va a defender Estados Unidos, la sociedad americana, de verdad, sin someterse a intereses ajenos a los que es el pueblo americano, ¿no? Por eso le hemos apoyado y por eso, de alguna forma, y de hecho está obteniendo en algunos aspectos resultados bastante interesantes, ¿no? Bueno, por último, Unión Europea, porque se ha escrito y se ha dicho que Vox es un partido euroscéptico, incluso a veces eurófobos, se dice muchas cosas de Vox, ¿cuál es la verdadera vocación europea de Vox? Bueno, como también creo que he comentado antes, nosotros no estamos por salir de la Unión Europea ni porque desaparezca la Unión Europea, pero sí que establecemos un cambio de paradigma en las relaciones con la Unión Europea. Lo que no estamos de acuerdo es que España, la evolución que ha tenido España en la pérdida de su soberanía en determinados aspectos. Entonces, eso tiene que ir en sentido contrario al que hemos venido yendo hasta este momento y establecer otro tipo de relación distinta con las instituciones europeas. Instituciones europeas, que no olvidemos que aquellos que toman las decisiones no son elegidos por los ciudadanos, y eso es muy importante porque al final lo que se está estableciendo es un club que es el que toma esas decisiones sin contar con el interés no solamente ya de los ciudadanos, sino de los intereses de cada uno de los países. Para eso tiene que estar un gobierno central español fuerte para que defiendan en estas instituciones el interés de los españoles, que es lo que nos importa a nosotros. Pedro, yo creo que ha sido un análisis bastante exhaustivo de lo que es Vox. Yo espero que se hayan hecho ustedes una idea bastante profunda de lo que es el partido y esa era, al fin y al cabo, la misión de este espacio. Ha sido muy amable, te agradezco mucho. Gracias a vosotros. Y seguida están ustedes con el telediario de Intereconomía.